Quiero decirles, estoy estrenando a McVenny en YouTube. ¡Yeah! ¡Yeah! Los arranco dándole las gracias. Ustedes saben que esa es mi palabra preferida. Agradecer en la mañana, en la tarde. Yo agradezco todo. Agradezco a esta mujer maravillosa que la quiero desde el primer día que la conocí. Ahorita hablamos de eso. Ay, sí. Este, de verdad. Y a ustedes los quiero y les agradezco que estén acá. Más les voy a agradecer todavía si se suscriben, si comparten este video. Este, si le dan like, si comentan, porque es importante que esta comunidad crezca, 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 crezca. Para que podamos hacer más cosas todos los días y ustedes se entretengan. Bueno, ya yo no solo entretengo. Y está cerquita de los 100, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Sí, 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 sí. O los 100, ya, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero estoy tocando otros temas que son importantes para mí, porque lo importante es que este canal soy yo. Este episodio es presentado por... Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas DACA, sé feliz. Miobit, bienestar y vitalidad para toda la familia de Laboratorios Cofasa. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles. Bueno, comenzamos hoy con... Miguelis Castellano, a ti no hay ni que presentarte, mi querida. Ay, chicas. O sea, a veces, mire, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo hice todo por la corona, que era ese reality show que se hacía en Venevisión, en el año 2013, yo conecté con ella. Siempre me cayó muy bien. Todas eran chicas chéveres, pero ella tenía esa cosa especial, que la llevó a convertirse en Miss Venezuela 2013. Y hay un cariño que yo siento que es recíproco. Yo te caigo bien. Sí, claro. Ay, yo te adoro. Por favor. Además que, yo te voy a decir algo, cuando yo gané, lo que se escucha de fondo, mientras que yo estoy dando de pasar, ella llorando, no sé qué, todo el mundo felicitándome, se escucha y viene diciendo, bien merecido, bien merecido. Jamás se me olvida. Y ese es el que rueda por todos lados. Es que sí, era bien merecido, porque tenía carisma, era entradora, además de bella, porque eso ya se ve. Y es una buena chama. Así pensaba yo y sigo pensando, sigo pensando lo mismo. Entonces, ¿cómo entrevista a uno a una reina de belleza? Una chica, eso vamos a relajarnos. Además, no, además ya yo te tuve en Viva Viviana. Sí, bueno, la gente que no lo sabe, no es mi primera vez con Viviana. No, bueno, pero en YouTube sí. Sí, si van para atrás, en mi canal van a encontrar Viva Viviana con Mick Bellis. Sí. Entonces, tenemos que empezar a conversar de ese punto para acá. Sí, sí, sí. Habíamos hablado de nuestra belleza latina. Hablamos de... Bueno, hablamos de muchas cosas. Hablamos de todo, pero hoy no voy a hablar de tus coronas, porque además tiene muchas. Pero exacto, llegamos hasta el punto de la... Llamémosle corona, pero hasta nuestra belleza latina. Creo que vamos a hablar de nuestra belleza latina. Pero no, hoy voy a hablar de tus bandas. Ay, ay, ay. De las bandas personales de Mick Bellis, castellano. Ay, ay, ay. Y no estoy hablando de esa que sí, de mi simpatía, mi divertida, mi bella, mi inteligente, porque todas esas las tiene. Son las bandas personales, esas bandas que te han marcado a ti la vida, como por ejemplo, la banda de la familia. Ay, sí. Sí. Sí, familia. Te estaba contando ahorita que tengo rato que no voy a Venezuela y el tema de la pandemia también, pues, se atravesó y los extraño mucho. ¿Sabes que siempre hablan, los padres siempre hablan del nido vacío cuando se van los hijos? Pero nadie toca el tema de el nido de ese hijo que se va. O sea, cuando haces nido en otra parte o cómo se siente ese hijo que se va a la casa con respecto a no tener nido ya. Ay, ya sé. Yo tengo una relación muy bonita con mis papás. Sí. Pero espectacular, que a veces yo se la comento a mis amigos y todos dicen como que, a veces no la entienden, pero mis papás son como mis panas. O sea, tenemos un grupo que no les voy a decir el nombre aquí, pero dice unidos. Ay, no, Javier. Miren. Ay, no, con los lentes. Ya va, espérate. Ya, Javier, se llama unidos como las bolas. Ay, unidos como las bolas. De mi papá. Qué bello. Ese es el grupo familiar de Big Benny. Ay, le pongo un chistito. No, unido como las bolas criollas. Ay, exacto. Ya está. ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Qué está pensando? Pero nosotros somos sí, así. Somos de verdad súper unidos. Qué bello. Y yo hablo con mis papás todos los santos días. ¿Quién llama a quién? Nos llamamos mutuamente, pero yo siempre llamo a mis papás, siempre los llamo yo. ¿Por qué? Porque a veces cuando ellos me llaman, yo estoy trabajando. Entonces, yo declino las llamadas. Entonces, yo siempre llamo cuando tengo tiempo. Exactamente. Y los llamo y les digo, estoy buscando a alguien con quien tomarme un café. Y mi papá, no, ahorita no, tengo que salir o mi mamá. Llama a tu papá. Entonces, yo los pongo así y yo me tomo mi café en la tarde, como con ellos. Ay, qué bello. Todos los días. ¿Llamas más a papá o a mamá? Yo los llamo a los dos. Yo los llamo a los dos. Por igual. ¿Y con qué? O sea, a ver, ¿tú te pareces más a tu papá? Miguel, es que se llama tu papá. Miguel. Miguel. O a tu mamá. Yo, ay, no sé. Mis hermanos dirían que soy la fiel, copia exacta de mi mamá. ¿Físicamente o...? No, la personalidad, Vivian. Es una cosa que no te puedo explicar. O sea, yo no sé si esto le pasa a todas las hijas. Y si no, bueno, ustedes lo comentarán. Pero yo siempre tengo algo que decir del carácter de mi mamá. Ay, es que mi mamá sí, ay, es que mi mamá no puede ser, ay, es que mi mamá... Y luego hago cosas que digo, ay, dale, soy mi mamá. Eres igualito a tu mamá. No, ahora, pero eso es una cosa. El otro día llamé a mi mejor amigo. Escucha este cuento, se lo voy a compartir. Llamé a mi mejor amigo y mi mejor amigo me dice, Conchale, ¿no? Que tengo una situación médica de salud y no sé qué. Y yo no sé qué está pasando con el azúcar en mi cuerpo. Y le digo yo, mira, Jesús Miguel. Y cuando vea esto se va a reír. Jesús Miguel es tu amigo. Sí, salió a Jesús Miguel. Y le digo, Jesús Miguel, tú sabes por qué a ti no se te acomoda esa cosa de la sangre, del azúcar. Porque no estás tomando cúrcuma. Busca las plantas y las pones a hervir. Y le di todo un speech y después le dije, Dios mío, soy mi madre. No, ahora ya voy a llamar a mi mamá y le voy a decir, cara. ¿Tu mamá toma cúrcuma? No, mi mamá toma todo. Hierve plantas. Ay, me encanta. Yo soy igualita. Qué bella. Y tú haces lo mismo. Ahorita, claro, lo tengo que hacer. Voy a terminar siendo ella. Me puse, me dio un remedio. Me dijo que pusiera a hervir romero con jengibre y canela. Y me la ponga en el cuero cabelludo para que me crezca el cabello frondoso. Y lo empezaste a usar. Y lo empecé a usar. El cabello lo tiene y mira qué bello. Qué está, ¿eh? Me encanta tu nuevo look. Ahí está, muy bueno. ¿Ves que eso es lo que hay? Eso es lo que hay, exacto, ¿no? Y que siga creciendo, qué más. No, y te queda bello con esa cara. Dime tú, mira esa cara. La pones calva y te ve bella. Bueno, yo tampoco. ¿Sabes qué fuerte? De verdad, lucir calva. Ay, 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 te imaginas. Es, ay. Bueno, no. Y yo que me muevo. Perdón, mira, yo les voy a decir algo. Qué pena, ¿no? Yo me toco mucho el pelo. Sí. Es que me encanta. Pero es una manía, ¿o no? No sé. Tú sabes que yo te iba a preguntar si cuando tú estabas también en los concursos de belleza y todo eso, tú quedaste sin cabello. Porque yo siempre te he visto en televisión con tu pelo frondoso. Yo digo, Dios mío. ¿Cómo que quedé sin cabello? O sea, de tanta penaza y se te cayó. No, en Venezuela, no. En mi época, yo vine a usar gatos en el pelo. En el gato lo llamamos nosotros las extensiones. Ya cuando yo era reconocida en Benevisión, que empecé a hacer la galera belleza y esas cosas. O sea, que eso es un tema de la tecnología que nos ha dañado el pelo. Yo nada más usaba secador y rollo y cositas así. Sí, yo en esa época, yo empecé eso para acá, que si plancha y tenaza y esas cosas. Esa pregunta también se la tengo a Maite, porque Maite siempre ha sido rubia. Y yo digo, Dios mío. Claro, lo que pasa es que el cabello ya decolorado sufre un daño distinto. Yo tengo el cabello oscuro y yo lo mantuve oscuro mucho tiempo. Siempre he tenido buen cabello. Sí, sí, sí. No me hacía falta usar extensiones. Pero tú tienes buen cabello. Mira aquí las dos hablando. Esto debería ser patrocinado por un beauty supply. Exacto. Un salón de belleza, una peluquería, una cosa. Así que bueno, vamos a vender este segmento. Yo te paso la comisión. Va, va, va. Oye, estábamos hablando del nido vacío. ¿Qué extrañas tú de ese compartir con tus padres? ¿Ya tú tienes cuántos años aquí? Yo tengo seis años aquí ya. Ajá. ¿Y qué extrañas de eso? De, los ves por tecnología, pues. Pero qué extrañas de tu casita. Ay, a ver, qué extraño. Extraño llegar a mi casa y que mi mamá me desmaquille. No. Demasiado. O quejarme con mi mamá. A mí me encanta quejarme con mi mamá. ¿De qué te quejas? A mí me encanta llegar y decirle a mi mamá, mamá, no me parece justo lo que me pasó hoy en el trabajo. O no me parece y quejarme con ella, sí, porque uno se siente libre, no me juzga. Ajá. Mi mamá nunca me ha juzgado en nada. Entonces yo me quejo con ella y le digo, no, no me gusta esto, de mis amistades, de todo. Y ya no se toma nada personal. Me aconseja, me escucha, me da consejo y ya. ¿Y con quién te quejas ahorita cuando llegas a la casa? Con ellos igual, pero por teléfono. El otro día estaba bien triste porque la estaba llamando para contarle algo que me tenía muy feliz. Y no la encontraba porque la señal en Venezuela no me dejaba. Entonces yo tratando de decirle, ay mamá, entonces, bueno, tengo también mis amigos que amo y adoro y los llamé a ellos también, pero no era igual. Me hacía falta como que ella me atendiera la llamada y no pasó. Luego, luego al día siguiente le conté de qué se trataba, pero la emoción se muere. O sea, no es lo mismo. No, y cuando uno está, sí, es diferente. ¿Ahorita te recibe quién, un perro? No. ¿No tienes? No, no, no. ¿Por qué? Bueno, bueno, por qué. Porque, ¿sabes qué? Exacto. Yo el año pasado dije, no quiero perros porque los amo tanto que de verdad creo que no es justo que estés solo todo el tiempo. Sí, sí. Pero bueno, las cosas han cambiado. A lo mejor si hubiese tenido hubiese sido una buena compañía de cuarentena, pero. ¿Qué fue lo más difícil de esta cuarentena para ti sola? Sin tus padres, ya, bueno, ya instalada, porque con seis años aquí ya estás instalada. Creo que lo más difícil, ay, de la cuarentena, creo que tenía mucha ansiedad, tenía mucho miedo del trabajo. Pues yo trabajo con Univision, una compañía que me ha dado las mejores oportunidades de mi vida desde que gané Belleza Latina. Pero no les voy a negar, obviamente la economía se vio afectada por todos lados, inclusive el tema de la televisión. Entonces, yo sentía mucho miedo de si a lo mejor, ¿sabes? La pandemia van a despedir a talentos, o hay muchos que no van a trabajar más, o hasta, bueno, sigo trabajando con ellos, pero las oportunidades no son las mismas. Claro, porque la televisión fue uno de los medios más afectados. Sí, claro. Se reinventó y buscó la manera, pero eso y el turismo a mí me parece que fue como complejo, ¿no? Pero tú vienes a la televisión y eso nunca va a morir, ¿verdad? Oye, creo que la televisión migra, o sea, va un tiempo más, pero la televisión tiene que salir también por otras plataformas. Si no, muere. Exacto. O sea, porque habrá un grupo de gente que todavía sobreviva a la televisión, pero después que esta gente no esté, o sea, ¿no? Ya van para otro lado. A mí a veces me preguntan eso, que si, ay, que la televisión, yo le digo, yo siento que eso de la magia de la televisión, eso todavía existe. Sí, sí, eso sí te lo tengo que decir. Estos medios no tienen la misma magia. El escenario, ese trabajar en vivo en un escenario, una cosa con las cámaras presas, es una maravilla. Sí, divino. Eso, para mí, eso va a seguir por muchos, muchos años más. Pero tiene que estar en otro lado también. Pero sí emigra, exacto. Ahora, obviamente, a lo mejor, porque a veces hay amistades de mi edad que me dicen, ay, tú trabajas en televisión y para mí ese es el orgullo más grande que yo tengo ahora. Ay, qué bella. Pero hay muchos que no lo entienden, que dicen, pero ¿la gente ve televisión? Quizás no, pero la consumen a través de otras maneras. No, exactamente. Y si tú le dices, ¿quieres trabajar en televisión? Todo el mundo va a querer. Claro. Porque es como un paso obligado, yo no sé, bueno, hay gente que no le hace falta, pero la mayoría, es como que tú le digas a un actor, ¿quieres estar en Hollywood? Claro, claro. A ver, es como que te queda como ese saborcito. Tú eres la hija sándwich, ¿cierto? Sí, la del medio. ¿Con cuál de los dos hermanos tienes mejor relación? Ah, con el mayor. Pero creo que porque tenemos un año y seis meses de diferencia. Entonces, obviamente, hay cosas que ahora podemos hacer juntos. O sea, podemos hablar cosas que entendemos. Mi hermanito menor, aunque también es muy maduro, pues yo le llevo seis años en la vida. No, no, ya son otros intereses. Ya es otra, es una brecha generacional completa. Pero quien siento el que me cuida más es el menor. Ay, cosita. Que él está, él es bien callado, él no habla mucho de sus cosas personales. Él es más como el bochinche, él se ríe, le gustan los chistes. Pero siento que él, si me pasara algo, los dos andrían corriendo, pero mi hermano chiquito llegaría más rápido. Sí, sí, sí. Yo siempre he tratado de pensar el por qué yo estaba ahí y tratar de, yo siempre he tratado de que mis respuestas sean lo más honestas posibles. Y a mí cuando me preguntan, cuando me preguntan el por qué yo quería ganar, yo me acuerdo que mi primera frase para responder fue que los sueños de los niños, en su mayoría, siempre son inducidos por los padres. Y que el haber, que yo estar ahí, era porque mi mamá lo quiso mucho. Pero ya que yo estaba ahí, madura, grande, entendía que eso me iba a beneficiar, que yo tenía talento, que lo podía disfrutar y supe entenderlo. Pero yo estaba, era por mi mamá. O sea, ¿a ti nunca te pasó por la cabeza querer inscribirte? O sea, tú sola no lo hubieses hecho. Es que era como que desde que yo tengo uso de razón, yo, mi mamá siempre me decía que yo iba a competir en mi Venezuela, entonces yo, yo sabía que eso iba a pasar, o sea, no era como, como que iba a decidir una decisión, no. Mi mamá nunca me preguntó, ¿tú quieres? Ya te lo venía sembrando de chiquitita. Era como, y bueno, y te decía, vas a terminar eso. Cuando me preguntó fue porque me dijo, ¿quieres competir ahora con 18 o quieres esperar un año más? Y yo le dije, no, ahora está bien, ok. Y ya. Y miren el resultado. Sí, gracias a mi mamá. Las mamás no se equivocan. Gracias a tu mamá, ahorita te puedes colocar esa banda profesional. Sí. Y este momento que estás viviendo ahorita, que es bien chévere, porque te ha tocado hacer muchas cosas, pero ya tú venías con una buena escuela. Sí. Tú sabes que a veces se me olvida. ¿Por qué? Sí, mi escuela, claro. ¿Sabes por qué? Porque el estar aquí, en un país distinto, en un mercado distinto también, con Univision, una audiencia súper amplia también. O sea, tienes venezolanos, pero hay muchas nacionalidades aquí. Cuando empecé a trabajar con Univision, yo miro hacia atrás y me veo como una miguelas así como muy nerviosa y muy ansiosa. Y al pasar ya ahora, este es mi tercer año con la compañía, ahora cada vez que me toca hacer una entrevista, que me toca presentar, que me dan proyectos importantes, yo me acuerdo que esto no es ninguna novatada, que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Tú fuiste muy buena, yo me acuerdo con el micrófono, tú entrevistabas, tú hablabas, siempre fuiste muy suelta. Sí. Y decías que querías conducir. Sí, sí, me encantaba, me encantaba. Ustedes eran mis modelos. Ay, bueno, claro. Todas las que estaban en ese tiempo, las más cotizadas. Las más cotizadas. Claro. Ahora, fíjate, tú llegaste aquí y ahorita estás, ahorita te meten en todo. Sí. Ahora, creo que he tenido la dicha de conducir... Sal y Pimienta. Sal y Pimienta. Soy reportera para Sal y Pimienta. En Sal y Pimienta me di cuenta que me gusta mucho hacer entrevistas y se me da muy bien. Sí. Pero claro, todo eso también lleva una preparación, ¿no? Imagínate que hace 15 días, cuando fue el especial de los Latin Grammy, Vivi, tuve la entrevista más espectacular que le había hecho a alguien con Gloria Estefan. ¡No! ¡Qué maravilla! Yo se la hice, pero era muy chiquita. ¿Qué? Hice un Confidencias. Imagínate. Con Gloria Estefan en su casa. Pero esto, más guay. Eso sí es muy guay. Pero yo era muy chiquita, ahorita me lo hubiera... ¡Claro! Claro. ¿Qué pasa? Que yo estaba cubriendo el Latin Grammy, estábamos esperando por otra artista que al final no se confirmó, no la pudimos tener, y Gloria viene pasando y su equipo dicen como que, bueno, viene Sal y Pimienta, pero era como que no la teníamos porque no pensábamos que le iba a aceptar. No, mi jefe, mi productor me dice, beba, mira, te toca, vas a entrevistar a Gloria Estefan, tranquila. Y tú dije, no, no, yo, mira, respiré profundo y dije, no, no tengo nervios y no los tuve. De verdad, impresionantemente, no sentí que el corazón se iba a salir, no sentí ningún tipo de nervios, yo estaba bien tranquila, porque también entendí que me gustan, las entrevistas one on one que tú haces son espectaculares, pero esas también llevan mucho trabajo. Mucho trabajo. Y es navegarlo y navegar y navegar. Es saberte la vida del otro y preguntar para que él te diga otras cosas. Exactamente. Sí, sí. En cambio, lo que estaba haciendo yo ahora eran unas piezas pequeñas para Sal y Pimienta, y teníamos tres minutos. ¿Quién te dijo las piezas? Ah, claro, era una entrevista muy corta. A mí esas me parecen muy difíciles, fíjense. Sí. O sea, son difíciles porque, ¿qué dices tú en tres, cuatro minutos? Exactamente. ¿Ves? Cuando me dicen que me toca Gloria, yo me siento y empecé a escribir. A mí me gusta mucho escribir, Amanda. Yo también. Entonces me siento y escribí, dije, bueno, ¿qué le puedo preguntar? Tengo que tener una pregunta de entrada, una pregunta de cierre, y las del medio pueden salir en lo que ella me responde aquí arriba. Muy bien. Ya viste. ¡Vamos, vio la muchacha! Y tenía una pregunta plus. Y yo dije, ok, excelente. Me senté y todo fluyó. Y yo, excelente, que luego me dice Emilio, yo, terminó la entrevista y estaba toda la gente, como decía ahora acá, toda la gente esperando. Porque lo mío era lo último de ese día. Y cuando termino, Emilio se me acerque y dice, wow, pero lo dijo en voz alta. Eres muy, muy buena. Qué buena entrevista. Y yo, gracias, Emilio. Nada, ahí sí se me erizó la piel. Y quiero decirles algo, Emilio Estefan, nunca se equivoca. ¡Ay! Amén, amén. Ok, no, no, es que con eso, eso que hiciste, te demuestra lo capaz que eres. Ay, amén. Porque fue una cosa que te mandaron en el momento que no estaba preparada. No. Y esa improvisación sabrosa, seguro tenías algún nervio que te movió, porque uno siempre tiene. Sí, claro, claro. Esa cosita sabrosa. Pero tú sabes que uno siente a veces, yo siento como el corazón me palpita o me dan ganas de bostezar. Cada vez que tengo muchos, muchos nervios, quiero bostezar. ¡No! ¡Ay, mentira! Pero respiro y los ojos así, bueno, porque la gente, ay, ¿tienes sueños? No, es que tengo nervios. Y no quiero rir. No te lo puedo creer. Hay unas cosas raras. ¿O sea, sí? Exacto. ¿Y es nervioso? Nerviosa, nerviosa, mamá. ¡Qué loco! Ay, qué divertido, Miss Belli, mentira. Sí, pero no, me fue súper bien y pues sí. ¿Qué le preguntaste a Gloria? La primera pregunta, ¿qué le hiciste? Wow, la primera pregunta era, ¿qué tenía de diferente ese homenaje que le estaban haciendo en Latin Grammy al resto que le han hecho en su carrera? Y ella me respondió que no solamente estaba siendo ella homenajeada, sino otras de sus compañeras. Y el tener a muchas mujeres exitosas en el escenario, pues hacía eso, que fue un poco más emocionante. Tú sabes que hay entrevistas que uno no olvida y yo no he podido rescatar esa entrevista, pero yo era muy peladita, como te dije, pero hay una respuesta que ella me dio a una pregunta que yo le hice en su momento. Y dije, ¿cuál era una de sus preocupaciones? Y ella me dijo, de acuerdo clarito, dejarle tanto dinero a sus hijos. ¡Wow! Mira que hasta el sol de hoy, eso era Confidencia, un programa que yo hacía y que iba con las disqueras y me mandaron a Gloria Estefan, a la X, buenísimo. Yo recuerdo esa respuesta y yo dentro de mí... ¿Qué hiciste? Tú sabes que uno, uno, el invitado habla y uno también piensa. ¡Claro! Y yo dije, déjamelo a mí. Era como, ¿sabes? El novito sé que sale del pensamiento, tal cual pensé eso. Pero a mí me impactó esa respuesta. Imagínate. Es divino. Sería genial que se la vuelvas a hacer ahora después de estos años. Déjame decirte que me encantaría, me encantaría entrevistarme, le haría esa pregunta. ¡Claro! En función de su respuesta, que en ese momento no pude repreguntar porque era muy chica. ¡Claro! Es lo que te da la experiencia. Tú has tenido una buena escuela que te da eso que hiciste ahorita. Es que creas o no, yo los días que yo estuve trabajando en un portada en Benevisión. ¡Claro! Eso enseña muchísimo también. ¡En vivo! ¡En vivo! O, por ejemplo, un cubriendo noticias, que era un corte como un poco más serio para estrenos y estrellas. ¡El noticiero! ¡Bien! ¡Wow! Eso también me hizo ver la televisión en ese ámbito de otra manera. Y conducir Más Allá de la Belleza con Harry Levy también era otra cosa. Tú eres imagen de Unimás también. Soy imagen de Unimás, sí. Pero estás como más en Unimás que en Unimás. Sí, lo que pasa con Unimás y Unimás es que es lo mismo, ¿verdad? Es la misma compañía, diferentes canales. Y la audiencia de Unimás es un poco más joven, de decirlo de cierta manera. Ahora Unimás tiene un hit buenísimo que es Enamorándonos. Muy bueno. Todo el mundo ve enamorándonos este programa en donde vas a buscar el amor, a conseguir el amor. Y ya yo tengo dos años con Unimás siendo parte de su imagen. ¿Qué significa esto? Que en cada espacio de comerciales, de programación, ustedes me van a ver ahí anunciando el programa que viene, que es lo nuevo. Como groupie. Como groupie. Está aquí todo el lado. Está como groupie. Y tú hay que cambiar el canal y va a unir yo. Y también está ahí. Así, espectacular siempre. En banda no se hace una cosa, en backstage o lo que sea. Y yo digo, wow, yo te aplaudo. Porque, oye, la gente sola ve esa parte, ¿no? Sí. Pero la otra es que es un trabajón. Sí. Desde el vestuario, peinarte, no sé qué. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que tú sientes que has tenido para llegar a este momento? Que es un buen momento. Ay, el mayor obstáculo. Que a veces no creo en mí lo suficiente. Soy yo misma. De verdad. A veces me subestimo mucho. A veces creo que no lo puedo hacer. A veces creo que no es para mí. A lo mejor no me van a llamar. No, a lo mejor no soy yo. No, a lo mejor paso por esto. No, ¿sabes? A veces siempre me pongo un pero. Y yo he tenido que tratar de lidiar con eso todo este tiempo. Porque, como te dije al principio, a veces se me olvida de que yo no tengo solamente estos tres años trabajando en televisión. Que la escuela del Miss Venezuela me dio también una proyección muy grande y me dio la oportunidad. ¿Tú te sientes de repente menos que otras personas que están ahí paradas? Sí, a veces siento que, bueno, ya ahora te puedo decir que lo he trabajado mucho, pero en su momento sí, para mí era como que, no, a lo mejor no va a pasar conmigo porque yo todavía no estoy en ese nivel. Y ese es el obstáculo número uno. Si uno no se lo cree, ¿quién te va a creer? Claro. Que pasa igual con el amor. Sí, bueno, esa es una banda que yo no sé si... La banda del amor. Ya que estamos hablando de Enamorándonos, USA, USA, con Ana, sí. Vamos a hablar de esa banda, pues. Nos tenemos que detener en esa banda, inevitablemente. Pero no te voy a hablar de ese amor, te voy a hablar del amor propio. Tú no te puedo contar. Primero, del amor propio. Tú sabes que descubrí algo. Lo iba a compartir en mis redes, pero te lo voy a dar aquí en Primicia. Ay, porque eres así conmigo también. Porque te quiero mucho. Tú sabes que yo todo este tiempo tengo un tatuaje que dice self-love. Y todo este tiempo he estado, no, que el amor propio. Y tú uno ve el amor propio en todas las redes sociales, como que está de moda. Todo el mundo habla de eso. Sí. Pero nadie de verdad habla, ¿qué significa el amor propio? Porque el amor propio no es que voy a hacer ejercicios y voy a comer sano, o me voy a meter a vegana, o me voy al spa. Ay, es que yo me quiero tanto que voy a ir al spa. No, señores. Miren, el amor propio tiene mucho que ver con las decisiones que uno toma de elegir a la gente con quien uno se quiere rodear. Y yo aprendí hace, pudiera decir, un poco más de un mes o casi ya dos meses, que yo había estado tomando decisiones muy erradas en cuanto a temas del amor, no de mis amigos. A mis amigos los amo y han sido todos desde el momento cero y siguen conmigo. Y hay otros que se han sumado y también los amo. Porque yo soy amiga así a morir. Eres mi amiga lo que venga, las buenas y las malas. Pero en el tema del amor yo me quejaba mucho. Porque después de mi ruptura tan popular que todo el mundo, y ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya hablamos de eso, eso es el periódico de ayer. Sí. Yo decía... Aunque está de moda... ¡No, no, no, no! Y yo puso de moda volver con los ex. No, no, no. ¿Qué va? Ah, chú. No, 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 no. Pero después de esa ruptura yo dije, ¡Ay, pero por qué a mí me va tan mal! ¿Por qué yo no puedo conseguir a nadie con quien compartir? Yo no puedo. Y lo que me di cuenta era que estaba tomando decisiones muy malas. Y a lo mejor mi mamá ya me lo había dicho. A lo mejor mis amigos también. Pero ¿qué haces ahí si él no te busca, si no es recíproco? Y yo, ¡Ay, por qué vamos a ver! No, y había personas que al final terminaban tratándome como les daba la gana. Y yo decía, ¡Ay, es que no creo en el amor! No, no. Solamente eran malas decisiones demostrándome que no me estaba queriendo y respetando a mí misma. ¿Qué te hizo, qué te detonó el amor propio, el verdadero amor propio? El verdadero. No es del spa. Ajá, o del pelo, el cuidado personal. ¿Qué me hizo el detonante? Yo creo que fue que me cansé, me cansé de que me hicieron una pregunta. Mira tú en Enamorándonos. Estábamos en un live, mi compañero Roberto y yo para lo que hacemos en digital, que se llama Seguimos Enamorándonos. Hacemos un recap de la semana, de Enamorándonos. Sí, 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 yo lo vi. Y Roberto me pregunta, ¿Migbellis qué estás buscando en un hombre? Y yo, ¡Ay, bueno! Yo en un hombre busco que sea familiar, que quiera responsabilidad, que ya, que esté listo para estar tranquilo y compartir y ser un buen compañero. Y él, ok, seguimos. Y yo me quedé con mi respuesta aquí resonando, que yo dije, ¿Qué? Pero si yo conozco a este tipo, que es así, tal cual. ¡No! Y yo lo que he estado es, ¡Ay, yo no quiero nada con él! Es que él, yo no quiero, no quiero. Hasta que tuve que quitarme cualquier prejuicio que tenía en mi cabeza y dije, ya, no puede ser que yo todo lo que estaba buscando siempre lo tenía ahí. ¡No! Sí. ¿Estás enamorada ahorita? ¡No! ¡Espera, ya! ¿En serio? ¡Wow! ¿Estás enamorada ahorita? ¡Ay, me voy a poner raro! ¡No, en serio! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿De verdad? Sí, pues, no hablo mucho del tema, no he hablado nada del tema. No, 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 te voy a preguntar nombre ni nada, porque de verdad no me interesa ni siquiera quién, sino el acontecimiento en sí. Sí, sí, creo que me di la oportunidad. Dije, ¡Ay, ya! Me voy a dejar de tonteras. Además, tenía algo muy en la cabeza que yo no sé si también esto le pasara a las muchachas, ¿verdad? A mis amigas que me estén viendo. Pero yo venía de una relación que fue muy bonita, y yo vivíamos juntos, y yo sentía de que era estable. Luego, terminó esta relación y yo en mi cabeza era, no, si yo vuelvo a tener un novio es porque con ese es y ya. Dije, no puede ser más. Hasta que vi una declaración de Jennifer López que dijo, miren, yo, ella cree tanto en el amor que ella lo va a intentar cuantas veces sea posible hasta que consiga el indicado. Eso lo dijo. Y eso está bien. Eso está bien. Está perfectamente bien. Incluye los ex. No aplica conmigo. En tu caso no aplica. No, no, no. En tu caso no aplica. Ok. Pero está bien, ¿ves? Lo vas a intentar cuantas veces sea necesario. Claro. Y te diste una oportunidad. ¿Hace cuánto te diste esta oportunidad? No sé qué va a pasar. Hace dos meses ya. Hace dos meses. ¿Tiene que ver con...? No, nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto. Nada. ¿Y le gusta lo que hace? Sí, me apoya en todo y es súper tranquilo. Después cuando se apaga en las caras, obviamente te voy a contar. Es que no estoy lista para esto. Yo creo que ni mi mamá está lista para esta vaina. No, oh mi Dios. Oh Dios, así será. No, ya va, espérate. Yo tengo que sacar cuenta en un calendario. Este programa iba después de ello. Voy a tener que adelantar esto. Tú no puedes soltar esta bomba antes de que salga este programa. Oye, pero qué lindo que la banda no esté en blanco ahorita, la del amor. No, no. Y estoy tranquila. Porque entendí de que tener una relación con alguien, además de compañía y del respeto y todo esto que es bien bonito, también se trata de intentarlo. No se trata de sentenciarte hasta que, bueno, ay, ya estoy con esto y bueno, no sé qué va a pasar el día de mañana, pero hasta ahora estamos muy bien. Oye, claro, y es muy prematuro hablar, por ejemplo, de tener chamo. No, de compromiso. Ese tipo de cosas, pero aparte de eso, o sea, ¿te gustaría tener hijos? Lo digo porque también en el mundo en el que estamos viviendo, yo me he encontrado con mujeres y de verdad las respeto porque dicen, guau, Viviana, qué bella, tú no sé qué, pero a mí me da miedo ser mamá. Sí, sí, sí. O sea, por el mundo que estamos viviendo, ¿no? A mí me encantaría ser mamá como de tres, cuatro años. Obviamente esa es mi idea. Siempre hay alguna mamá, una de mis amigas que tiene pocos hijos y me dicen, espera que tengas el primero porque ella es que no va a querer tener más. Pero hasta ahora, bueno, yo quisiera tener una familia grande. Vamos a ver si Dios me lo permite. Bueno, tú tienes unos padres que tienen 30 años casados. Sí, mi papá, no, ahora, a veces mi mamá, se le sale la verdad de cuántos años tienen juntos y yo saco cuenta y le digo, tú estabas enamorada y papá es de los 15 años, ¿qué es eso? ¡Ay, qué bella, qué bella! Le voy a nacer. O sea, como único novio. Su único novio. Ay, pero qué bonito eso. Bonito y un poquito triste también. Bueno, claro, pero es que, bueno, vamos a trasladarnos a una época un poquito más atrás. Mi mamá, diría, hija, parreazo. Sí, pero yo de verdad, a mi hija le voy a recomendar que, bueno, si se enamora de uno y siente que eso es, pues igual al varón, pues a los dos. Pero a mí me parece que tienen que vivir un poco la experiencia de estar enamorado y de crecer con alguien o conocerse, hermano, porque... Claro, a mí me hubiese encantado que mi primer novio hubiese sido el único y ya, y decir, bueno, todo fue color rosa. Pero la verdad es que el mundo no es así. No. No, y en la vida real es así también. Hay mujeres que no quieren tener hijos y eso está bien. Hay mujeres que no se quieren casar y eso está bien también. Exactamente. Pero en tu caso no. Sí. No, en mi caso no. Me encantaría casarme, tener una familia con todas las vías de escuela. Oye, a mí también. A mí esas cosas me encantan. Eso soy muy tradicional y abierta para otras cosas. Esto es como una conversación. Nos falta café. Tú tomaste café. Tendré un café porque a mí no. Sí, mira, ya me lo tomé todo. A mí no. A mí me dan agua solo. Que no lo digas vos. Cree la gente que aquí hay agua. No, mentira. Aquí hay agua. Pura agua. O cúrcuma. Yo tomo cúrcuma. No sabe. Debería estar amarilla. Ay. De tanta cúrcuma. Oye, una cosa. ¿Eres celosa tú? No, en absoluto. Pero fíjate que a veces es contradictorio porque la gente que no se quiere, y en tu caso tú me has dicho que no te querías tanto antes, ahora sí tienes ese amor propio a mí. Ya. Es celosa porque es insegura. No, yo no. Yo cero. Soy muy desprendida con todo. Con lo material, con las personas, con las relaciones, hasta con las cosas buenas. Soy muy desprendida. O sea, trabaja siempre el desapego. Soy muy, muy, muy desapegada. O sea, yo puedo, imagínate tú, yo puedo comprarme una ropa así, un vestido que me gustó y que lo tengo en mi clóset porque me lo quiero poner, y llega una amiga y me dice, Miguel, ese vestido me gusta mucho. ¿Me lo puedo estrenar para ir contigo a una fiesta hoy? Y le digo, sí, claro. Hay gente que no. O sea, mi mamá me hicieron una limpieza de clóset el año pasado. Me pa' allá. Ay, me hicieron, perdón. Me hicieron una limpieza de clóset el año pasado. Yo vi. Y sacaron como unas bolsas inmensas de ropa, tacones, de todo. Y adivina qué hice yo con eso. Solo regalé. Pero a quien iba, y empecé a llamar a mis amigas, vengan a mi casa y llévense lo que quieran. Lo regalé hasta la señora que limpia en el building de mi edificio, todo, solo regalé. Mi mamá le iba a dar un ataque. Porque mi mamá no es desapegada. Ah, ok. Y mi mamá, y eso, yo creo que he aprendido a ser así porque sé que no es sano. Mi mamá sufre todavía el hecho de no tenernos cerca con la edad que tenemos. No, vale. Pero es que de eso, de eso adolecen todas las mamás. Y bueno, pero. O sea, lo vas a vivir después, en no tener cerca a sus hijos. Yo creo que uno siempre quiere tener cerca a los hijos. Tú no quieres tener cerca a tus papás. Sí. O bueno. Pero entiendo, pero desde una manera sana. Pues ahora no los tengo y no pasa nada. Mi mamá a veces nos llora. Ella, era un poco complicado. Mi mamá tan bella. Saludos, mamá. Saludos, mamá de McBelly. Es igualita a ti. Es igualita. Es igualita a ti. Va a ser lo mismo con sus hijos. Igualito. O tenlo por seguro. Quédate tranquila. ¿Cómo que se llama tu mamá? Isbelia. Isbelia. Quédate tranquila. Va a ser igualita a ti. ¿Tienes algún crush? Sí. ¿Quién? Mario Casas. No. ¿Viste Inocente la serie? Claro, ya la vi. Ustedes la vieron. Por favor, no le vamos a hacer spoiler. No, 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 no. Fantástica. A mí todos los trabajos de Mario Casas me parecen que son espectaculares. Él es súper guapo. Ay, sí. Y me encanta, me encanta el trabajo que le hace. En Netflix, donde esté Mario Casas, ahí yo le doy play. ¿Te gustaría entrevistarlo? Qué bueno. Ahí no harías una entrevista de tres minutos, ¿verdad? No. Ahí va la producción. Lo pudo tener como por 45 minutos. Viste, viste. Ahí le vas a encontrar sentido a las entrevistas largas. Claro. A las más largas. ¿Cuál es la entrevista que tú más te recuerdas? Ay, ya me he tenido buenas entrevistas. Pero no, no por lo buena. Dime algo que te haya, bueno, ya me dijiste, por ejemplo, lo de Gloria Estefan. Lo de Gloria. Que eso sí. Por ejemplo, Rafael, el cantante. Yo crecí viendo Rafael y de repente lo tenía un día sentado delante de mi mamá. Decía, wow, mi hija está entrevistando a Rafael, el cantante. Qué maravilloso todavía. Ese tipo de cosas de entrevistar gente que uno ha admirado toda la vida y que de repente Dios te da la oportunidad por tu trabajo de poder hacerlo tú. Me parece fantástico. Tú sabes que me pasó curioso que también esa semana en Latingram me entreviste a Shaila Durkall. Ay, qué bella. Y es impresionante ver el parecido que tiene con su madre. Sí, totalmente, totalmente. Y yo la estaba entrevistando y yo estaba feliz porque yo recuerdo todos los fines de semana mi mamá poniendo la música de Rocio Durkall. Claro. Llorando con Rocio Durkall sin ninguna razón. Ahora que tengo una edad y escucho a Rocio Durkall también entiendo por qué se llora con unas canciones tan apasionadas. Totalmente, totalmente. Pero también esa me pareció impresionante tenerla así de cerca. ¿Qué tipo de programa te gustaría tener a ti? Si te dijera ahorita Univision. Ok, Mismely, escoge el programa que quieres tener. ¿Qué le dirías? A mí me encantaría tener un programa donde puedas estar con celebridades, sí, hacer una especie de entrevistas, sí. Pero tienen que ser entrevistas divertidas. Yo no quiero saber nada de la vida profesional de mis artistas. No quiero saber tampoco nada de la vida personal de los artistas, que eso vende mucho. Bueno, pero la personal, yo estoy hablando contigo de tu vida personal. Claro, divino. Pero yo quiero sacar de la zona de confort a mis artistas y ponerlos a hacer sus hobbies y que me enseñen ellos, que me lleven al mundo de ellos en sus hobbies. Por ejemplo, si hay a uno que le gusta nadar, jugar tenis, yo estar con ellos, pues en ese mundo compartiendo con ellos, que la gente vea lo que ellos hacen así. ¿Y en ese momento qué le vas a preguntar, por ejemplo? Pues no sé, hablaremos de todo, de cualquier cosa. No de su vida personal quizá, pero no sé, visiones, futuro. Yo voy a pensar y después te voy a mandar el concepto del programa. Pero ve pensando, porque igual que, fíjate, uno decreta las cosas y llegan. Sí. No te llegó este señor, que me lo va a decir después. Claro. Yo no se lo voy a decir nunca. Mira, yo soy una tumba. Yo soy una tumba, de verdad, en ese sentido. Tú me dijiste que querías hacer un programa en YouTube, pero de viaje. Sí. Ajá. Claro, tú crees, me olvido lo que me dicen mis amigas queridas. No. Claro. Y es más, en ese programa de viaje, mi concepto también era como tener invitados especiales y que me acompañaran a diferentes sitios. A ver cómo se comportan. Este programa es bien ambicioso. Y carísimo se escucha. Aquí tengo que buscar. Dos cámaras, luces, GoPro, todo ese poco de cosas. Y además las líneas aéreas, hoteles. Pero imagínate qué bueno sería, Vivi, que yo te invitara a que viajemos para... Uy, ya va, espérate. Ajá, Vivi. A ver, pero pueden ser varios viajes. Yo te voy contando mi vida por partes. Exacto. En diferentes destinos. Pero imagínate que yo te diga, Vivi, tenemos un especial de tres días en Cancún. No, vamos a Filipina. Por eso es que digo que necesito budget para esto. Dubái, no, pero yo, tú me dices, vamos a hacerlo en Cabima y yo voy a Cabima. Ah, ya me convencían. Claro, pero me parece chévere. Sí, de los viajes excelente. Lo que pasa es que, claro, ahorita también hay muchas restricciones por COVID. No, bueno, ahorita no se puede. Pero bueno, de repente en alguna de estas oportunidades, porque ahorita estás aquí, allá que ya te llegue tu programa propio, ojalá así sea. Ay, amén, amén. Ojalá, me encantaría. Ya no hay obstáculos en tu vida en ese sentido. No, 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 ya no lo hay. Claro que no. Ahorita estoy contenta porque ya están las audiciones al aire para nuestra belleza latina. Y aunque no lo crean, a veces me llegan comentarios de que, ay, eres la que más tiene la corona. Yo no veo ese concurso como un concurso de belleza de corona. Es un concurso de verdad en donde se pone a prueba el talento de las mujeres. Así tengan hijos, estén casadas, más de 30. Aquellas limitaciones que la gente no cree. Eso me encanta. Hay espacio para todo el mundo. Pero belleza latina abrió sus audiciones porque se espera, se plantea de que este año se haga pronto, antes de que se termine el año. Todo está cambiando. A mí me encanta belleza latina. Estoy muy involucrada con el programa para ahora cuando se vaya a dar. No sé exactamente qué es lo que voy a hacer, pero... O sea, pero vas a estar en nuestra belleza latina. Seguirás estando en Sal y Pimienta, enamorándonos. Enamorándonos. Sí, ahí estamos. En Viviana Ghibeli TV. En Viviana Ghibeli TV. Próximamente será, ¿cómo se llamaría tu canal? ¿Migbelli? Mili Net, como el Instagram, ¿no? ¿No te parece? Ah, sí. ¿O tú crees que la gente te conoce como Migbelli? O sea, yo voy a hacer una encuesta porque yo no sé, a veces la gente me ve en la calle y me llaman Mili. A ver, escriban aquí abajo de repente cómo llamaría... ¿Cómo ustedes se refieren a mí? El canal de Migbelli, por ejemplo, YouTube. No sabemos qué contenido va a tener, pero ¿qué? ¿Cómo llamarían el canal? ¿Migbelli? ¿Miline? ¿Mili? ¿M? Todo por YouTube TV. Todo por la cámara. Todo por YouTube. Pero abre tu canal. Ok. Abre tu canal. Ay, ya Viviana me ha pedido esto de hace rato, ustedes no saben. Sí, bueno. Uno tiene una misión, mira cómo has aprendido. Sí. Ah, ¿ves? La gente se tropieza en la vida, no por casualidad. Te voy a hacer las once y media preguntas para Migbelli Castellanos. ¿Es fácil para ti perdonar? No. Sí, no. Tun, 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 tun. No, si lo dudé es un no. Si lo dudaste es un no. Sí, es un no. No es fácil para ti perdonar. No es tan fácil perdonar porque se toma su tiempo. Ajá. Un placer culposo. Un placer culposo. Ay, veo Nailed It, que es un programa para hacer postres y decoraciones de tortas. Y no entiendo por qué lo hago, de verdad, no sé hacer cero de postres, pero me gusta verlo cuando ve. Estuve a dormir. Es un desastre. Es un desastre. A mí también, yo lo veo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y se ganan el gorro de eso. Ajá. Me gusta. Mi placer culposo. Yo creo que no me hace pensar en nada. Me encanta ese programa. ¡Exacto! Es como que veo un desastre. ¡Mini, tú me entiendes! Me da este y me relaja. Ajá. Y me duerme. Y yo nada más digo, guau, ¿cómo van a hacer el merengue? ¿Cómo van a hacer esas caritas? No entiendo. No entiendo ese porque de repente ponen, tienes que hacer tal cosa. Y yo digo, guau, ¿cómo harán eso? No tengo ni nada más mini miré. Ni placer culposo. Ya me dijiste un crush que es Mario Casas. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en el WhatsApp? ¡Guau! ¡Guau! Este, a ver. Mira, Bani, ya como se acaba de conectar un live. ¿A quién tenemos? Yo tengo a Edgar, por ejemplo. Ah, tienes a Edgar. Bueno, no sé si cambió el número. Los tenía, pero hablábamos aquí cuando... Ajá. A ver. ¿A quién más fue? Es que no sé si después me vaya a echar como... ¿Qué? Como vaya a trabajar en mi contra. ¿Por qué? Por el nombre que vaya a decir, pues no, no sé. Ay, qué fastidio tenerse que cuidar tanto. Mira, tengo a Clarisa Molina. Clarisa Molina. ¿Tienes a Raúl? No tengo a Raúl. A Raúl no lo tengo. ¿A Lili? No tengo a Lili. A ver, la compañía. ¿A Rafa Araneda? Tengo a Rafa. Es tremendo conductor. Tengo a Ana Patricia. Ana Patricia. Bueno, podrás tener de repente a Mario Casas en algún momento. No, mira, tengo a un atleta, pero no... Te lo voy a contar a ti, ustedes adivinen quién es. Pero miren. A ver. Dios mío, aunque no tengo los lentes. Ya va. Este no, pero no porque... ¿Ellos creen que... Ah. ¡Oh, caramba! Sí. Sí. ¿Y por qué lo tienes ahí? Bueno. Ah, ok. Se han visto casos. Se han visto casos. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira. ¡Oh, no, 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 no! Ahí se está viendo el tono. ¡Wow! Ya va. Es que no puedo decir por qué. Pero ¿con quién te chateas ahorita? ¿En relación a lo que hablamos antes? No, no. ¿Ninguno de los dos? Ah, ok. Así porque hay unos ahí que no me gustan. Mira, yo... ¿Este o el otro? Ay. Los dos. Los dos. No, nada que ver. Los dos. Muy inestable. Sí, sí. No, nada que ver. Ahí está el propio chisme. Que no le podemos contar y que no se lo pienso decir porque... Pero escribe acá abajo. Es un atleta. Yo soy una... Tumba. Tumba. Es un atleta. Ustedes escriben ahí, pero, ¿viste? Ay, qué cómico. No, espérate. Ambos son atletas. ¿O no? Sí, claro. Los dos son atletas. Escribe aquí. Por eso salí de ahí. Sí, por favor. No, no, no. No, porque ya, ya. Ya, ya. Ya tú viste. Búscate otra disciplina. Sí, exacto. Búscate un escritor, pintor, no sé, empresario. Salgamos del deporte un rato. Sí. Como está de moda... No, ya te pregunté si volverías con tu ex, con lo de J-Lo. Y no, no. Tu peor defecto físico y de carácter. Mi peor defecto físico. Chale. ¿Qué tal? A ver, mis manos no son tan lindas, creo yo. No me gustan mucho mis dedos, son como medio torcidos. No sé qué le pasó a mis dedos, ¿no? No, que las manos lindas. Bueno, yo no te veo defecto, pero bueno, sí. Mi pelo tampoco. Mi pelo a veces me da mucho trabajo. No lo digo defecto, Dios, gracias, de verdad. No hay defecto, no hay defecto, sino que somos así, amor propio. Ay, miren, me gustaría tener la cinturita chiquitica. Pero tú sabes que hay mujeres que tienen el cuerpo así, ¿verdad? Yo no tengo la cintura chiquitita. O sea, tú lo tienes así, pero con una cintura un poco más ancha. Ajá. Me gusta mi cuerpo, sí, pero me gusta... Ay, pero esas cinturitas... Un cirujano, por favor, que me saque una costilla. Algo que no negocias. Yo no sé si eso será verdad. No, yo creo que eso es mentira. Eso es mentira. Ah, has descubierto el hígado porque es más placa. Sí, no, nosotros... Por Dios, ya están ahí para algo. Algo que no negocias. A ver, las personas que son mucho drama, de verdad, para mí, la tranquilidad no se negocia por nada del mundo en las relaciones interpersonales. Y he tenido que alejarme de gente que vive en dramas, que su vida es un drama y yo entiendo que todos pasamos por problemas y para eso estamos los amigos. Pero a veces cuando tú ves que hay una persona que quiere hundirse en lo mismo, entonces yo me... O hundirte, quizás. También, por pura energía. Es por energía. Ok. Un lugar para vivir. Con vista al mar, a la playa. Me encanta un lugar para vivir en Miami. Y esto, impresionantemente, se lo voy a decir. Yo jamás pensé que me iba a gustar vivir tanto en Miami como ahora. Jamás. Bueno. Porque ya recuerden, yo vivía en Tampa y Tampa es bien tranquilo. Sí, cómo no. Y cuando yo venía de vacaciones, yo siempre decía, yo no entiendo cómo la gente puede vivir en Miami. Ahora que vivo en Miami... Está feliz. Me encanta. Me encanta, me encanta. Hablando de mises, ¿pedir perdón o pedir permiso? Depende de la ocasión. Depende de la ocasión, pero considero que soy bien portada siempre y me gusta pedir permiso. Ok. Aunque a veces he pedido perdón y me ha ido bien. Vale. Mi amor, se tiene que pedir. Cuando uno se equivoca, uno... Bueno, perdona a Dios. Disculpa. Pide disculpas. Ay, McBelly. Esta, 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 esta estancia en Miami, bueno, pues... Tres cosas que ames de ti. Tres cosas que amo de mí, que soy muy alegre. Ajá. Trato de verdad de ser siempre alegre. Amo, amo, amo eso de mí. Número dos, que me encanta comunicarme. Me encanta conversar con la gente, así no las conozcas. Soy muy fácil para ser nuevos amigos. Me encanta que soy muy comunicadora y me encanta... Ah, que me encanta comer. Eso lo sabemos también. ¿Saben por qué? Porque como me gusta mucho comer, me invitan a muy buenos lugares siempre. Ajá. Y eso me encanta. Y da gusto salir a comer con alguien que... Que le guste comer y probar de todo. Probar de todo. Yo soy de esas, yo soy de pedir varias cositas y pellizcar. No, yo ya me como... Un plato, ¿no te gusta compartir? No, sí comparto, pero pico de todo, pero pido platos grandes. O sea, yo soy de buen comer, yo te entiendo. No, no, me gusta picar, picar, picar. No, yo me gusta picar y comer las dos cosas. ¿Qué es lo más loco que has comido en tu vida? Uy. Yo, ancas de rana. Ya las he comido. Sabían a pollitos. Comí avestruz. Sí. Comí avestruz. Avestruz, yo comí avestruz. Sí. Bueno, y los venezolanos comemos morcillas, ¿no? Bueno, morcillas, bueno. Claro, morcillas. Morcillas. Recomiendo, no lo hagan porque si ve cómo lo hacen, no la van a comer. Pero, ¿sabes? Uf. Tantas de rana. Es bueno. La, la, la banda, si te doy una banda en blanco, no, mentira, antes de esa pregunta. ¿Es verdad que vas a donar un óvulo para que yo, Mari, sea papá? Mira, mira, Viviana. Mira gente. Yo leo con Mari y Goizo sobre tener chamo y yo sé que él quiere, pero es verdad. Él me hizo. A mí me parece muy lindo eso. Es el mayor acto de desapego que puede haber. Exactamente. Mira dónde voy. Eso es un tema que muy, que la gente lo tiene muy, ay, encasillado. O sea, era el tema de la maternidad y los óvulos. La gente ve esos temas como que son muy intocables. A ver, yo soy bien desapegada, ¿verdad? Como lo dije hace rato. Sí. Por lo tanto, en un live que estamos haciendo en Sal y Pimienta, Yomari nos preguntan que si queremos tener hijos. Lourdes le pregunta a Yomari, le pregunta a Paco, me pregunta a mí. Cuando le pregunta a Yomari, dice que sí, yo digo que sí. Y de una vez Yomari dice, ya va, permiso, mi güey, ¿tú me donarías unos óvulos? Eso fue en vivo. Y yo le digo, sí. Siempre le he hablado con mi mejor amigo, que es gay. Y yo le digo, si tú necesitas unos óvulos, obviamente me conoce a mí de toda la vida y yo te puedo donar. Y obviamente esto ha desencadenado una cantidad de comentarios sobre todo de mi mamá. Y Belia, tranquila, Belia, tranquila. Mi papá sí como que, bueno, es mi decisión, hasta de mis amigos cercanos. Igual va a ser tu nieto. Una de mis mejores amigas me dijo, espera a que tengas tu primer hijo. Después que te conviertas en mamá, me dices, igualito vas a seguir pensando cómo piensas acerca de donar óvulos. O sea, y eso es bellísimo, porque donando sus óvulos, que ellas tienen muchísimo, hacen feliz a otras mujeres que no los pueden producir. Exactamente. Yo lo veo así. Exacto, mira cómo lo veo yo. Yo lo veo así. Hay tantos niños que llegan a este mundo no deseados, que son abandonados, que les pasa cualquier tipo de cosas, o que los tratan mal, o cualquier cantidad de cosas. Que qué bonito es que yo, todavía no lo sé porque nunca me he hecho una prueba de fertilidad ni nada, pero por lo menos yo, que tenga la posibilidad de poder donarle un óvulo a alguien como yo, Mari Goison, que desea tener una familia. Sí, tener una familia. Yo sé que ese niño está, que él quiere tener una niña, que ese niño que va a venir al mundo es porque alguien lo deseaba tanto con su alma, que de verdad buscó cualquier herramienta para conseguirlo, y pues yo estoy dispuesta a hacerlo. Luego alguien me preguntó, pero ¿y qué vas a hacer cuando ese niño te lo consigas, que tú sabes que es tu hijo? Yo le digo, no, porque entonces viene una pregunta muy grande. ¿Los hijos son nada más los que vienen de ti o los que tú crías? Entonces, ¿ese niño va a tener mi genética? Claro que sí. Pero no va a ser un niño del que yo voy a criar ni con el que voy a convivir. Sí, bueno, tienes que pensar, esto es un tema delicado. Sí, claro. Esto es como para otro canal de YouTube o otro tema, otro programa. Pero de verdad, si me preguntas, y puedes hacer feliz a alguien, y eso sí, yo, por ejemplo, en mi caso me encantaría tenerlo cerca. Claro. ¿Sabes? Porque hay una cosa de que es tuyo. Y si tú vas a estar cerca de tu mejor amigo, que obviamente sí, y del mismo yo, Mari, yo no le veo nada. Exacto. Entonces, para mí es dar vida. Es dar vida. Y obviamente dar una vida deseada, una vida de verdad que va a ser amada, que tú sabes que va a ser muy, muy querida, porque ya lo es y aún todavía no ha pasado. Y bueno, los que piensen diferente se les respeta. Claro. Esa es nuestra opinión. Para que se rías a bien a la madre. Sí. A ver qué dice, mi opinión, que yo le decía eso primero. Ok, la banda. Si te doy una banda en blanco para que definieras el momento de tu vida ahorita, ¿qué le pondrías a esa banda? Ay, ay, ay. ¿Cómo, mi vida ahora? Sí. ¿Cómo está mi vida ahora? ¿Qué nombre le pondrías a esa banda? Yo le pondría... Ay, a esa banda ahora yo creo que sería... Estás chévere ahorita. Estoy chévere. No me enteras. Re buena. No me enteras. No, pero es buena. Miren, yo le pondría a esa banda. Estás buena. Y tú, claro. Esto no tiene nada de malo. Uno le puede decir a sus amigas que estás linda, que estás buena. Claro, piropen a sus amigas. Claro, por favor. Eso es bellísimo. Mira, yo le pondría ahora... Ahora le pondría crecimiento o una banda de evolución. Pudiera ser. Está bien, me gusta, está bien. Me gusta ese nombre. Dime una media verdad con una media mentira. O sea, dime algo que sea media verdad y medio mentira de Mick Belys. Soy un poquito penosa. Ok. Mi vida, me encantó verte otra vez. Me encantó verte otra vez. Mi cuchinguchi, de verdad. Te quiero mucho. Yo también. Siempre que la llamo, o la llamo mi productora, o yo... No, lo que sea, convivir en allí, ver y para donde sea. Ella me va a llevar a tu viaje en YouTube. Te voy a llevar cuando ya lo concreto. Ay, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Dos viajes. Uno conmigo sola y nos desatamos. Pero otro llevo a mis hijos. Claro. Ay, la vas a pasar re bien. Y te voy preparando para lo que tienes. Eso sería genial, imagínate, llevando babysitter por el mundo, ¿verdad? Tú serías la babysitter, soy yo. En este capítulo vamos a tener babysitter a Mick Belys Castellano. Pero usted se imagina. Ellos me voy a llevar a... Oh, Sebastián y Aranza pueden enloquecer. Yo tengo viajando con Viviana, pero siempre voy con... Yo digo que con y sin hijo, es mentira. Siempre estoy con hijo. Le voy a cambiar el nombre a ese segmento. ¿Quién se parece más a ti de tus chamas? Ay, chamas, los dos tienen cosas. Los dos tienen cosas. El varón en muchos, así como de repente físicamente, pero la chamas cuando era más pequeña. Pero la personalidad, te das cuenta que cada quien chupa algo. Pero son ellos. Yo te veo a ti como regañona, ¿no? Y eso me encanta. Soy estricta. Sí. Soy una mamá estricta, pero de la misma forma que soy estricta, soy igualmente amorosa. Entonces, no se siente. Ser hijo mío es fluido. ¡Ay! ¡Adóptame, Vivi! ¡Adóptame, Viviana! Más de uno me va a escribir por ahí. ¡Adóptame, mamita! Yo no sé, porque así son, así son. Los quiero, mis VTubers. Gracias por haberme acompañado. Y a ti, mi vida. Te quiero un montón. No, gracias a ti. Gracias a ustedes también. Que cada vez que estoy con Vivi, pues todos se activan a ver su contenido, a comentarme cosas y que vieron las entrevistas. Gracias por tanto cariño y apoyo. Dile que se suscriban. Yo he visto cosas en YouTube que es así. Ajá. Gracias. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? Ajá. ¿Cómo harías? Gracias. VTubers, ¿verdad? VTubers. Gracias, mis queridos VTubers. Ya saben, suscríbanse. Comenten aquí abajo, aquí abajo del video. Denle thumbs up. Oh, me lo sé en inglés. Dedito arriba. En la caja de descripciones les dejo todos los datos de las cosas que estoy vistiendo hoy. Ahí están los links. Y nos vemos hasta el próximo. Y los comentarios. Los comentarios y nos vemos. El próximo sábado. El próximo sábado en otro estreno aquí en VTube. Viviana Ghibeli TV. ¡Ay, qué buena pro... ¿Esto qué, es un cigarrillo o así? No, es. Písala. Ah, písala. Bueno, o así. Me encanta. Voy a salir. ¿Puedes poner este cover? Sí. No, no, no. ¿Qué? Sí. Ah, así es. Sí. Pero es que con esta... Como julegito. ¿Cómo me pongo yo a competir con esto? Dale, a ver. Este episodio fue presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas DACA, sé feliz. Miovit, bienestar y vitalidad para toda la familia de Laboratorios Cofasa. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles.